Y vamos a hablar de Francia, todavía hay rescoldos de ese gran enfrentamiento entre esa rebelión entre Magrebí y de la ultraizquierda para destruir la República Francesa. Dice la siguiente noticia, dice tres muertos y más de 3.600 detenidos, el balance de la insurrección Magrebí en Francia. Y para hablar de este tema, pues vamos a ponernos en contacto con nuestro querido compañero, don José Antonio Vera, ¿cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús, pues muy bien, razonablemente. Don José Antonio, en Francia hemos visto una rebelión, que era crónica de una muerte anunciada, lo que iba a pasar, que ha pasado en otras ocasiones, esta vez ha ido a más. Hemos visto cómo se asaltaban comisarías, cómo se asaltaban ayuntamientos y todo se basa en que determinados grupos sociales, que vienen de cuarta generación de inmigrantes, se quejan de que están aislados, de que no se sienten franceses, de que no se les cuida. Y yo siempre hago la misma pregunta. Cuando fueron dos millones de españoles a Francia que se les trataron como perros, que casi se les escupía, los españoles no se levantaron en armas y eso que no había ni servicios sociales ni nada parecido a lo que hay ahora. Y sin embargo trabajaron, se integraron y ahora ser primer ministro como el señor Valls o la alcaldesa de París. Sí, claro. Lo que pasa es que no es comparable lo que se refiere a la dimensión de la inmigración española con la dimensión de la inmigración que fundamentalmente viene de África, mayoritariamente del norte de África, aunque también de otras zonas de África. Claro, nosotros en España tenemos una inmigración que es de Latinoamérica, que es muy parecida, vamos a nosotros desde el punto de vista de la cultura y desde el punto de vista fundamental que es el religioso. Cuando la religión no tiene por qué ser católica, pero sí es de base cristiana y por tanto nos unen muchas más cosas que en el caso de Francia, en donde hay una inmigración que es de otro origen. Hay las declaraciones estas o las palabras que usted mismo emitió esta semana, no recuerdo exactamente qué día, de Hassan II, que son declaraciones que han circulado por las redes también estos días, en las que el anterior rey de Marruecos decía con mucha claridad que es que los marroquíes, y cuando decía los marroquíes en realidad se estaba refiriendo también a todos los magrebíes, porque él conoce muy bien la estirpe y la caracterización de la gente que son de nacionalidad marroquí, pero también de la gente que vive en el Magreb. Y lo que venía a decir es que no se iban a integrar nunca, la integración no se iba a producir, en todo caso serían franceses, sí, serían franceses con pasaporte francés, pero serían malos franceses, nunca serían 100% franceses. ¿Y eso por qué lo decía? Pues algunos en aquel momento dijeron, caramba, pues cómo es este rey de Marruecos que ya aquí le conocemos bien, pero la realidad es que no le faltaba razón, porque la integración de personas que vienen de África y que son de otra religión es más complicada, es más complicada porque no son muchos los que realmente se quieren integrar. Y por otra parte porque los gobiernos franceses, y desde luego el gobierno de Macron ahora, también ha permitido que ese mismo rigor que, por ejemplo, se hacía con relación a la secularización de otras religiones de base cristiana, sin embargo no se ha exigido a las personas que tienen una vinculación con una religión musulmana, con relación al Corán, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues se les ha permitido cosas que no se han permitido a los cristianos. Se les ha permitido a las escuelas, pues no sé, de una forma que no se hubiera permitido en el caso de que se tratara de una religión diferente. Claro, ¿qué ha ocurrido ahí? Pues que se han formado unos guetos que no son guetos menores, son inmensos, porque no tienen trabajo. Bueno, eso es una manera fácil de explicarlo. Habría que decir que probablemente porque la integración no se produce del todo, pues porque por una parte no quieren y por otra parte lo tienen mucho más difícil. Y cuando esa integración no se produce, pues al final ocurre lo que ha pasado estos días en Francia esta semana, pero que también sucede en barrios tan importantes como ese que tenemos ahí cerca de Bélgica, en donde es muy difícil que entre la policía. La policía ha renunciado ya a patrullar, como por ejemplo, por cierto, ha renunciado a patrullar en la Cañada de la Muerte en Belilla o en el barrio del Príncipe en Ceuta. ¿Por qué? Pues porque digamos que las personas que han venido de fuera y que son en este caso franceses, pues han tomado con sus propias normas y reglas esos barrios y al final se les ha permitido eso. Y eso es lo que estos días, y perdón que me estoy extendiendo mucho, don Jesús, pero también vienen diciendo, y lo hemos visto en algunos vídeos en redes sociales, de algunos líderes, no religiosos, sino de algunos líderes que ahora son franceses, pero que son franceses de cuarta generación y por tanto tienen un vínculo evidente con sus países de origen, que pueden ser Argelia o sea Marruecos o sea Túnez, en donde lo que dicen ellos es que nosotros vamos a ser muchos más porque mientras ustedes tienen un hijo, nosotros tenemos cinco, tenemos seis o tenemos siete, y dentro de diez o quince años realmente seremos mayoría y van ustedes a tener que hacer lo que nosotros vamos a decir. Eso lo dicen, no digo que esto no se vaya a producir, pero ojo que al final es una manera de penetrar en un país, como en el caso de Francia, que ya vemos cuáles son las consecuencias. Bueno, señor Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo. Buenas noches y un fuerte abrazo.